¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 100% Fanáticos. Empezamos una nueva semana, la cuarta semana de esta temporada. Ya tenemos a tres clasificados en la siguiente instancia. Los que quedaron segundos de las semanas anteriores estarán esperando si es que el puntaje les alcanza. Esta semana definiremos un nuevo clasificado directamente en la siguiente instancia para ver quién se lleva esta temporada. ¡15.000 soles! De inmediato vamos a conocer a los participantes. Cada nombre pintoresco que viene, ¿no? Acá por 100% Fanáticos. Vamos a conocerlos de inmediato. Por mi lado derecho a la gente de ¡La Abuela Chela! Jorge. Nicolás. Sebastián. Carlos. Nosotros somos... ¡La Abuela Chela! Bueno, el nombre de La Abuela Chela viene inspirado en mi abuela, que sabe un montón de fútbol y, bueno, a ser más que nosotros. Y hemos venido a Fanáticos para dar la vuelta, así que... ¡La Abuela Chela! ¡La Abuela Chela! ¡La Abuela Chela! Y por mi lado izquierdo la gente de... ¡De Armada de Mastón! Emilio. Roberto. Martín. Alonso. Nosotros somos... ¡Verdad y que es mi pastor! Y así como el jugador de Barcelona, venimos a ganar el título de 100% Fanáticos. ¡Verdad y que es mi pastor! ¡Verdad y que es mi pastor! ¡Verdad y que es mi pastor! Autor del gol en Alemania 1, Francia 0, en Brasil 2014. A. Mirolaf Klossi. B. Thomas Müller. C. Matt Hummels. Así la sabe, ¿no? C. Matt Hummels. C. Matt Hummels. Manuel. Sí. C. Matt Hummels. Cerrado. Y la respuesta correcta es... Sí, Hume, la respuesta correcta. 50 puntos para Mauricio. Como que es un poquito más fuerte, podría ser, ¿no? O sea, claro. Ahora Martín, podrías ganar el juego, ¿ok? El equipo contrario reza para que te equivoques. Tu equipo, para que lo hagas bien y que de repente Manuel se equivoque para que dupliques. Podría ser. Aunque te digo, Manuel, hasta ahora, infalible. Por 150 puntos, Martín. Campeón de la Copa, Plácido Galindo. Maestros, ¿ah? Te lo juro que es primera vez en mi vida que escucho esa copa. A, Alianza Lima. B, Defensor Lima. C, Deportivo Municipal. B, Defensor Lima. Manuel. Por Descarte te diría que B, Defensor Lima. No estoy completamente seguro, pero... B, Defensor Lima. A ver, yo nunca he escuchado que Alianza ha ganado esta copa y que Muni tampoco. Y como Defensor, ¿ya no está? ¿De repente lo han hecho por eso? ¿Tú, Martín, por qué lo has dicho? Quizás también por Descarte. Es un tema de... Bueno, soy Alianza, no lo hace su historia. Claro. Pero... Y en Muni no... Y en Muni no creo que le haya... O sea, no lo tengo, estoy en su palmarés. Claro. Tendría más familiar el nombre, ¿no? Claro. De repente lo perjudicaron. Digamos que Defensor, la época de los caras... No sé, los caras sucias, que tuvo una buena época. No sé. ¿Ustedes qué hubieran hecho, chicos? Defensor. ¿Sí? Defensor. ¿Pero por apoyar o por qué...? No, por Descarte. ¿También por Descarte? ¿Y ustedes? Yo hubiera dicho Defensor. Muni. ¿Tú, Muni? Yo Defensor. ¿Tú, Defensor, también? Bueno, vamos a ver. Y la respuesta correcta es... ¡Ve, Defensor, Liva! Martín, gané el juego. Mauricio, venga por acá. Un aplauso para Mauricio también. Mauricio, Martín, ven por acá, por favor. Maestro, Martín, te vas a enfrentar a Manuel. Ahí está. Yo vengo por acá. Ya sabes que esta pregunta, Martín, vale 200 puntos. Podrían ser 400 o quizás nada. El juego ya lo ganaron, ¿no es cierto? Pero acuérdense que siempre hay que sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar la final de la semana y también para tener un buen puntaje en caso de no clasificar directamente y ser uno de los mejores segundos. ¿Ok? Vamos entonces con la pregunta final. Por 200 puntos. Árbitro de la final de la Copa América Venezuela 2007. A, Carlos Amarilla. B, Carlos... No es Echandía, es Carlos Echandía. C, Oscar Ruiz. C, Oscar Ruiz. C, Oscar Ruiz. Manuel. Sí. Sí, también. C, Oscar Ruiz. Ustedes, ¿qué hubieran dicho, chicos? Echandía. Por decir lo contrario, nada más. Tu equipo está de espaldas. No es que te esté dando de la espalda. Está de espaldas nada más. Nervioso, porque saben que podría sumar 200 puntos más. No vas a poder duplicar, porque Manuel respondió igual que tú. Ajá. Bueno. Y la respuesta correcta es... A, Carlos Amarilla. A, Carlos Amarilla. ¿Qué pasa, Sebas? No, es que Amarilla en esa época era el árbitro top de Sudamérica. Oscar Ruiz también, Oscar Julián Ruiz. Aparte se llama Oscar. De repente, por suerte, le podrían agarrar a Baciller 2. Claro, pues. Martín, defídate de Manuel, por favor. Lo han hecho muy bien. Aplausos para Martín. Bien, Martíncito. Muy bien, hermano. Muy bien. Y a ver cómo quedó el puntaje. Perfil bajo, así. Mira, los chicos al comienzo en el tablero, estaban como que, uy, no, perfil bajo. Y después, a galope. Y el puntaje quedó de la siguiente manera. 320 puntos para la abuela, Sheila. 6.80 para ver, vale mi pastor, Manuel. Como siempre, un placer, ¿eh? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Venimos mañana con mucho más aquí en 100% Práticos. Cuídense. Chau, chau.